Ahora, lo que voy a hacer ahora es porque en otras ocasiones yo he hecho un juego en el que pedía a una persona que pensase una carta y la adivinaba. Pero algunos me dicen, claro, a lo mejor esa persona está tan cerca que tú le escuchas el pensamiento, ¿no? Puede pensarse eso y no es. Entonces yo voy a pedir que hoy me ayudéis, me colaboréis un momentito en hacer un juego muy difícil, que es que voy a adivinar el pensamiento de una persona que no está aquí. Claro, algunos os estaréis preguntando, ¿y cómo sabemos si lo has adivinado? Porque si no, está aquí. Entonces la idea es la siguiente. Yo voy a pedir que uno de vosotros, que estando aquí, podáis llamar ahora a estas horas a algún familiar, a algún amigo, a alguien que esté en una casa que sepáis el número, pero a alguien, cualquier persona de las que hay aquí, entonces yo le voy a pedir que salga, tenemos aquí un teléfono portátil, le pedimos que llame por teléfono a esa persona, le pedimos que piense la carta y yo trato de adivinarla. Entonces, claro, si la persona está muy lejos, pues hombre, entonces ya no puede ser que la he escuchado. Entonces, por ejemplo, alguien, a ver, ¿quién? Por aquí, alguien de vosotros mismos o quien queráis, uno, uno, uno de vosotros, el que quiera, salir uno cualquiera. Fijaros bien, aquí tenemos un teléfono que es de estos teléfonos, ¿cómo te llamas tú? ¿Cómo te llamas? Álvaro, pero date prisa, Álvaro, que es mejor hoy que mañana. Hola, Álvaro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Encantado. Antes de nada, no estábamos de acuerdo, no nos hemos puesto de acuerdo, no te he dicho yo que llames a alguien, o sí, porque si no, tendría gracia. Dinos solo a quién vas a llamar, ¿es un amigo, un familiar o un...? Un amigo. Un amigo, ¿cómo se llama? José Luis. José Luis. Y te sabes el teléfono, porque conviene para... Sí. Es de aquí, de España, porque hay quien sale y aprovecha y yo, llama a Venezuela, un amigo. Hola, mamá, ¿cómo estás? Hombre, es de Madrid. Entonces tú sabes que estos teléfonos portátiles hay que poner primero el prefijo de Madrid, 9-1, y ahora tú mismo ya ve marcando el número siguiente. Eso, le vas dando ahí. Ta-ta. Y cuando acabes, le das... Has dado ciento y pico números. Le damos a este colorado y ahora escucha tú y nos dices... Tú escucha, tú escucha y nos dices si da la llamada. Nos dices si da la llamada. Mientras tanto, yo voy a mostraros aquí... Que no existe el número. Que no existe el número, es que has dado unos cuatrocientos números. Vamos a darle otra vez, oye, vamos a darle otra vez, vamos a ver. A ver, dímelo en voz alta y yo le voy dando. 9-1, ¿y ahora qué número es? 3-50. 3-50. 51. 51. 51. 83. A ver, como diga que no existe el número, matamos a la persona que diga eso. Tú ahora escucha por ahí y fijaros bien. Ahora viene el juego. Yo tengo aquí unas... ¿Qué pasa? No, no, no. Ah, da la señal. Ah, da la señal, da la señal. Entonces yo te pido que hables fuerte para que te escuchemos todos. Entonces cuando se ponga tu amigo... ¿Cómo se llama tu amigo? José Luis. José Luis. Tú le dices, José Luis, estamos aquí... José Luis. De Álvaro. De Álvaro. Tú le dices, estoy con Juan Tamariz. Que soy yo. Y estamos en un programa que se llama Chantatachán. Tú se lo explicas. Y le dices, y lo único que te pedimos es que pienses una carta. Se ha ido a dormir. Debe estar dormido, José Luis. Debe estar dormiendo el tío. Y ni viene ni nada. Tú dile primero eso. Estoy con Juan Tamariz. José Luis, tú díselo fuerte cuando salga. Ah, que no se ha puesto. No, esperamos. Si no hay prisa. ¿Vive en la misma casa o en la misma calle? Estamos aquí con el programa de Juan Tamariz. ¿En serio? ¿En serio? Es que le dice, mira que bebes, oye. ¿Qué le digo? ¿Cómo que qué le digo? Tú le dices nada más que si no importa colaborar. Que si no te importa colaborar. Y si dice que sí, le matamos. O sea que... No, que no le importa. Que te oye muy bien. Ah, que me oye a mí. Bueno, entonces fíjate bien. Le vas a decir que por favor piense una carta de la baraja francesa. Que son picas, corazones, tréboles y rombos. Picas, corazones, tréboles y rombos. Díselo. Que piense una carta de la baraja francesa. Pero dile que no la diga. Que no la diga. Porque si él la dice yo podría tener... Imaginaros esta línea por otro lado, por otro teléfono. Podría tener un amigo. Podría escucharlo, hacerme unos gestos. Y yo entonces... A ver. Lo bueno es que nadie en el mundo, salvo José Luis, que vive ¿dónde? ¿Dónde vive José Luis? En Pío XII. En Pío XII. A mí Pío XII me sonaba más a un papa, pero a lo mejor es un papa. ¡Vámonos a ello! Que ha dado una gana. Dile, dile. José Luis, cuando piense la carta que te diga ya la he pensado. Pero que no te nombre la carta. Que no la nombre. Sí, sí. Solamente que te diga ya la he pensado. Ya está. Ya está. Es que me da la impresión que José Luis se lo está tomando a cachondeo. Y dice yo ni pienso carta ni tonterías. Entonces dile que la piense de verdad, eh, fuera de broma. Le dice que la pienses en serio. Un momento, un momento, un momento. Un momento, un momento. Un momento. Me está viniendo una carta. Tengo una duda. Tengo una duda porque, claro, está a tanta distancia. Me está viniendo... No, es que me están viniendo dos cartas. Dile que se concentre en una. En una solo. Porque a lo mejor él está variando de una a otra que en una sola. Ya la tengo, ya la tengo. Creo que es esta, creo que es esta. Creo que es esta. Ya lo tengo, ya lo tengo. Ya lo tengo, ya lo tengo. Voy a dejar la baraja aquí, a un lado. Y ahora te pido, te pido, Álvaro, ¿no? Álvaro, pasa allí, por favor, con el teléfono. Y por primera vez, dile a José Luis que te diga la carta y tú la nombras en mostalta. Fijaros bien que, mientras tanto, yo tengo la baraja allí lejos. Yo ya he colocado la carta y yo ya no toco para nada. El 4 de rombos. ¡El 4 de rombos! ¡Efectivamente! Y además, déjame el teléfono, déjame el teléfono. Tú mismo, te voy a pedir, por favor, que te acerques ahí, desde detrás de la mesa para que no cubras la baraja. Y corta un gran paquete, bastante más de la mitad, ¿eh? No, 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 dame el paquete de arriba. Dame el paquete de arriba. Aquí, has cortado por aquí, podrías haber cortado por cualquier otro lado. El teléfono lo tengo yo. Dime un número, dime un número... ¿Qué te digo yo? Del 5 al 10. El 7. No quieres el 6 ni el 8. Coge las cartas en la mano. Por donde has cortado, que sé yo no he tocado. La primera por donde has cortado, dale la vuelta y ponla en la mesa. Dices una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¡Un momentito, un momentito! La que tienes en la mano es la 7. Tú has cortado por donde has querido. Él había pensado la carta que había querido. Yo dejé la baraja allí, antes de que dijera la carta. Ha dicho el 4 de rombos. 4 de rombos. ¿Quieres, por favor, mostrar la carta número 7? Que es justamente... El 4 de rombos. Que es justamente la misma carta que ha recibido. Gracias.